Bajo el puñal del invierno murió en los campos la tarde con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle rezos en la noche blanca tañen las arpas del aire mientras le nacen violines a los álamos del valle mientras le nacen violines a los álamos del valle zamba de la luna llena baila la noche en las calles con su pañuelo de esquinas y su ademán de saudades se emponchan de grises nieblas los verdes cañabrales y caminan los caminos con sus escoltas de azar y caminan los caminos con sus escoltas de azar la noche la noche llena de arpegios la copa de los nugales el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire zamba de la luna llena baila la noche en las calles con su pañuelo de esquinas y su ademán es saudable mi corazón bate palmas con las manos de mi sangre mientras cansada la luna se duerme sobre los valles de la luna de la luna de la luna y su Amén.